Del 13 al 15 de octubre, el municipio de Chachagüí, en el Lariño, recibirá el 14º Congreso Colombiano de la Educación Física, el cual contará con la participación de entrenadores del Inder Santander. Ahí estarán los grandes precursores de las ideas de lo que es la teoría y la metodología, el entrenamiento deportivo, el deporte de combate, la recreación, la cultura física. El entrenador al servicio del deporte santandereano presentará una conferencia sobre el proceso que debe afrontar un atleta cuando va en pos del retiro y su inclusión en la vida normal, es decir, el desentrenamiento. Él debe llevar un proceso en su fase de retiro de desentrenamiento. ¿Para qué? Para la equidad de su organismo que vuelva a ser una persona normal, incorporado a la sociedad como una persona normal de su cuerpo y de la fisiología y bioquímica de su tratamiento totalmente físico. Asimismo, del 19 al 23 de octubre se cumplirá en Cali el Congreso Internacional del Deporte, donde los invitados especiales serán los rusos Vladimir Platonov y Marina Vulatova, así como el brasilero Ricardo Richi Ubiña, verdaderos genios de la planificación y metodología deportiva. Creo que en la escuela rusa debemos aprender mucho de ella todavía, y si se están haciendo esos aportes acá en Colombia es porque significa que se nos está mirando como algo que somos un futuro de grandeza en los próximos eventos internacionales. Las temáticas de ambos eventos serán luego compartidas con los entrenadores santandereanos.